Todos me dicen el negro Llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona, picante pero sabroso Ay, de mi llorona Llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste Llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste Llorona, no dejaré de quererte No sé qué tienen las flores Llorona, las flores Llorona, no dejaré de quererte Llorona, no dejaré de quererte Llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste Llorona, no dejaré de quererte 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 Y si ella te he dado Llorona, ¿qué más quieres? Llorona, qué más quieres Quieres más Sí, porque te quiero Llorona, ¿quieres? ¿Quiere quiere? Llorona, ¿quieres? Llorona, ¿quieres? Quieres, ¿quieres? Aunque la vida te llorona, no dejaré de verte Aunque la vida te llorona, no dejaré de verte La vida te llorona, no dejaré de verte